Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta, alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla, alma que no conoce vallanares, alma que fuera fácil dominarla con sólo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla, alma que cuando está en la primavera dice al viento que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera, alma que cuando nieva se disuelven tristezas clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve, alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice, livad sobre las cosas, alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega sin perder a poderlo su elegancia, alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno el bien propicia porque es negando como más entrega, alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia, alma que siempre disconforme de ella como los vientos vaga corre y gira, alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella. Amén. 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 Amén.